Dos policías de la oficina del Alguacil del Condado Gilchrist murieron este jueves tras ser atacados a tiros en un restaurante de Trenton, al norte de Florida, por una persona que también perdió la vida en el incidente, informaron las autoridades. Según la oficina del Alguacil del Condado Alachua, en nombre del Alguacil del Condado Gilchrist, Robert Schultz, el suceso ocurrió esta tarde cuando una persona no identificada, y sin motivo aparente, se acercó al restaurante Acechina, en el centro de Trenton, y disparó a los oficiales que se hallaban en el interior a través de la ventana del negocio. Cuando agentes de la policía local acudieron al lugar de los hechos, encontraron al tirador muerto afuera del negocio, y ambos alguaciles muertos, como consecuencia de las heridas, de acuerdo a una nota de prensa de la dependencia policial. Las autoridades no han informado cómo murió el autor de los disparos, ni las identidades de los fallecidos. En un mensaje colgado en sus redes sociales, la oficina del Alguacil del Condado Gilchrist señaló que el departamento ha sufrido una terrible tragedia, y pidió a los residentes que eviten el área. Trenton es una pequeña ciudad al norte de Florida, a unas 35 millas, 56 kilómetros al oeste de la ciudad de Guinnessville. El suceso, sobre el que se mantiene activa una investigación, motivó un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien por estos días se encuentra en su residencia de invierno y Club Social Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. My toasts, prayers and condolences are with the families, friends and colleagues of the two, arroba jeces of Florida, the putis, h-e-r-o-e-s-e, who lost, say life in the line of duty today. Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, 19 de abril de 2018, mis pensamientos, oraciones y condolencias están con las familias, amigos y colegas de los dos agentes, arroba jeces o Florida, héroes, que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber hoy, escribió el mandatario en Twitter. El gobernador por Florida, Rick Scott, también lamentó el suceso y ofreció a la dependencia policial todo el apoyo que haga falta del gobierno estatal, según indicó en un comunicado distribuido por su oficina. Gobernó Rick Scott's statement on the shooting of Gilchrist, s-t-deputy-serif-speak.twitter.com-3-h-l-m-d-04-so-a. Rick Scott, arroba flag of Scott, 20 de abril de 2018, es realmente maldad que alguien hiera a un oficial de la ley, y en Florida, tenemos tolerancia cero con la violencia, especialmente contra la policía, señaló Scott. El hecho es investigado por el Departamento de Florida de Ejecución de la Ley, FDLE, por sus siglas en inglés. Puede interesar, mujer se casa con árbol de Florida para evitar que lo talen con información de F. F.J. F.J.